¿Qué es la oferta de empleo? Normalmente son ofertas de empleo, ofertas de empleo hazlo tú mismo desde casa, ¿no? Tipo algo sencillo que incluso te captan gente que solicita empleo a través de páginas web específicas o simplemente ponen anuncios, ¿no? Te van a contratar normalmente como gestor de cobros o algún cargo similar que te van a enviar hasta un contrato firmado de la superempresa tal. Tú lo único que tienes que hacer es poner tu número de cuenta, te van a ingresar cierta cantidad de dinero en el mejor de los casos te van a decir que te quedes con un porcentaje y el resto lo vas a tener que transferir. Digo en el mejor de los casos porque en otros van a ir a un sueldo a final de mes, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? Pues estamos utilizando nuestra identidad, nuestra cuenta bancaria para hacer ese paso de capitales, ese blanqueo de capitales de forma B hacia terceras personas en países de peteto a saber y, sin embargo, la troza va a quedar en nosotros y nos estamos convirtiendo, sin quererlo, en colaboradores necesarios de una actividad delictiva. Y el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y tampoco exime de que podamos tener consecuencias incluso penales, ¿no? Reciben cantidades que tampoco son muy grandes. A lo mejor son 2.000, 3.000 euros. Entonces, el alegre trabajador en la distancia, ahora que se está potenciando el trabajo desde casa, pues el alegre trabajador solamente tiene que ir a su oficina, sacar ese dinero, si son 3.000 euros, va a sacar 2.500 porque con suerte se va a quedar con 500 y el resto va a ir a una oficinita de Western Union o MoneyGram y lo va a transmitir a terceros países, ¿no? Por eso digo que no lo hacen a través del banco normalmente. En estos tiempos de crisis, cuando vamos a necesitar un poco más dinero, se aprovechan, hacen uso de esa ingeniería social para llegar a nosotros, sobre todo a nuestro bolsillo, pero a veces podemos convertirnos en pequeños delincuentes, ¿no? Y luego aquí, sí, pues me voy a quedar, voy a ser más malo que los malos. Quieren cogerme de mula, se van a enterar y me quedo con el dinero. Y a lo mejor reciben un mensajito, oye, que sabemos quién eres, dónde vives, que te hemos pedido unos datos, manda todo el dinero porque vivimos en la parte del este, ¿sabes? Y tenemos un Kalashnikov y a lo mejor emplean ingeniería social de esta, pero muy dura, muy dura, muy dura.